Nuestro fútbol no es como te lo pintan En las películas, los jugadores salen de la preparatoria y conquistan a las chicas populares Los nuestros empiezan en una cancha de barrio y conquistan a todo un país En los mundiales se quema tiempo para ganar un partido En nuestro mundialito, el último gol gana, así vayamos 10 a 0 En partidos oficiales, el árbitro tiene la última palabra En el día a día, Pénalo Gol decide todo En las transferencias juega el dinero Acá, todavía se juega por la ilusión Por eso devolvemos el fútbol a quien más lo sabe vivir Porque CNT TV te trae todo el campeonato nacional de fútbol en tus planes pospago CNT, lo que eres es fútbol